¡Hola chicos! Sean bienvenidos a la nueva serie del canal. Estamos aquí jugando Inazuma Eleven 2 Tormenta de Fuego Fishalock, o Tormenta 2 Fishalock, bueno, me confundo mucho con el nombre, pero bueno, estamos aquí para empezar lo que sería esta aventura, esta nueva serie, y pues bueno, como les comenté en la comunidad, si no lo han visto, pues ya les digo yo que esta es la tercera vez que grabo este video, porque la primera vez me falló lo que sería el archivo de video, porque no sé, se me llenó la memoria y salió corrupto el mendigo archivo, y pues tuve que grabarlo otra vez, y luego cuando ya lo había grabado bien, pues que resulta que el audio salió mal, porque no sé qué le movía a la aplicación que uso para capturar la imagen del juego, y pues sí, o sea, todo lo que grabé ayer, todo se fue a la ferrera, así que pues aquí estoy para grabarlo otra vez, y pues por eso les dije que no lo iba a estrenar este mismo día, pero si me da tiempo, a lo mejor y sí, a lo mejor y sí lo subo hoy viernes, pero lo más probable es que no, porque ahorita voy a salir y, o sea, pasan un montón de cosas y al final, por eso no me gusta planear nada, porque siempre que planeo algo, normalmente nunca sale, así que ya debería estar acostumbrado a la decepción, pero pues bueno, no importa. Bueno, en sí, estoy hablando un poco de mucho menos de lo que sería el Fishalock, y si hay gente nueva en el canal que no sepa qué es un Fishalock, pues es un modo de juego que acabo, no sé si yo lo inventé, supongo que no, es algo que yo usaba cuando yo jugaba a Inazuma, que era de jugar con los personajes que básicamente no eran de la historia, o sea, jugar con personajes que fichaba, valga la redundancia de por qué se llama Fishalock, o sea, fichamos personajes o jugadores que no sean de la historia y los usamos en vez de los de la historia, para darles protagonismo, y más aparte le agregamos las reglas de que si nos meten un gol perdemos una vida, como se está viendo en el layout y todo eso, así que, bueno, sé que es la primera explicación del mundo, pero espero en la descripción dejarles más claro lo que es el Fishalock y las reglas y todo eso, pero bueno, vamos a ver esto, bueno, a escuchar más que nada. Es que me da cosa porque es la tercera vez que lo escucho y, jaja, por favor, en menos de 24 horas. ¿Por qué no? Lo triste es que voy a repetir todos los chistes que ya había dicho, porque me gustaron mucho. Me da un poco de miedo la mamá de Mark. Como que no me cuadra mucho la voz con la cara que tiene, la cara se ve como muy de, no sé, de una buena, no es que sea mala persona la mamá, ¿verdad? Como con la voz se ve muy, es como estricta. Los entrenamientos empiezan hoy. ¿Qué ganas de llegar a este día? Uh, para entrenar. No hay tiempo que perder. Pues ahí te lo estás perdiendo, Mark. ¿Qué pasa? Ok, ahí vamos a ver a la típica escena en la que comen. O sea, ya están los sonidos de la comida, o sea. Úchame más, por favor. Nel. Ah, qué bueno, ¿no? Te me cuidas. Qué buena rima. Y recuerda, si te esfuerzas al máximo, no habrá partido que se te resista. ¿A qué suena algo que él diría? Ya, cómete tu comida. Exacto. Ya, los delirios con tus amigos, por favor, que aquí en la casa no. Ajá. Ya, ya me cansé yo de decir lo del chiste de coger. O sea, ya, ya lo dije demasiado. Ya me cansé a mí misma, ya no lo voy a decir. Que adelidad al patio. Adiós, man. Adiós. Ajá. ¿Y? A su abuelito. Su abuelo pro. Ok, me gusta mucho este juego por el hecho de que le empezaron a agregar más audios que en la primera versión. Y también, no, es que ya no quiero decir los mismos chistes de me siento mal conmigo mismo. Por favor, ya vimos los gemidos de Nelly. ¿Los ciegos les decían? Estoy bien. Ja, 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 lol. Bueno, bien, bien, no está verdad, pero está, 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 tiene salud. Oh, Nelly, es que este tiempo sin entrenar con el equipo se me ha hecho una eternidad. Je, 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 ya, vete. Pero tú has estado entrenando por tu cuenta, ¿no? En la torre, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eh? ¿Y cómo sabes tú eso? Bueno, aquí hay dos posibilidades, o sea, la que ya sé que es que lo espiaba la mendiga Nelly, o la que siempre entrena ahí, o sea, no es nada raro. Ah, esto, es que yo. Más bien lo raro sería que no entre nada. Da igual, hay que irse. A estas alturas ya debe de estar todo el mundo en la ribera del río. Sí, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Que de hecho, este primer episodio va a ser bastante largo porque hay mucho... Mucho diálogo, pero queda como jugar la primera pachanga, así que la primera pachanga es como hasta el minuto veinte y tanto, así que, ja, ja. Pero bueno, vamos a ir directamente para allá. Uh, ya nos podemos mover, pero todavía hay tutorial aquí. Ah, hola, Mark. Esto me recuerda mucho a Pokémon que siempre te repiten el mismo tutorial de siempre, ¿no? De que aquí se guarda la partida, pero en Pokémon es aquí, así se atriban los Pokémon y todo eso. Pues, como si no supiéramos, ¿verdad? Pero, digamos, en la primera versión de un juego sí está bien que te den el tutorial, pero digo, si has jugado un juego, pues, ¿para qué te dan la explicación otra vez? Digo, es la segunda parte. Yo normalmente cuando sale un juego nuevo, bueno, nuevo, nuevo, y es continuación de otro juego, normalmente yo no juego ese juego hasta no haber jugado la primera parte. No sé, yo soy así de loco. Por ejemplo, en Resident Evil, el único juego que he jugado de Resident Evil, así bien, fue el Revelation, cuando salió el 3DS. Y de ahí me quise adentrar en lo que sería el mundo de Resident Evil, aunque no me daban ganas. Entonces, ahorita tengo ganas de jugar un Resident Evil con eso de que van a salir las versiones en Nintendo Switch. Entonces, estaba pensando cuál versión jugar, si la 0, la 1 o la 4, que son las que van a meter. Entonces, le preguntó a un amigo que cuál era la primera versión que salió al mercado. Entonces, ella me dijo, ah, pues, es Resident Evil 1, o el que no tiene un 1, es Resident Evil normal. Y, pues, voy a empezar con ese. Ah, mira, no he visto este cofre y ya tres veces que vengo aquí. Ok, bola de arroz. Es que yo había ido por el de acá. Es que es una leche que está tirada aquí en el suelo, pero, obviamente, como somos gente decente, la recogemos. Ok, perfecto, leche. También, otra regla que tenemos aquí en el Fitcher Lock es que no podemos comprar estos objetos curativos en las tiendas. Pero sí podemos comprar lo que serían las técnicas, ya que, como son personajes los que vamos a fichar, que no conozco mucho. O que no sé a qué nivel aprenden sus técnicas. Pues, eso nos puede ayudar mucho en conseguir técnicas de apoyo, ¿no? Así que, bueno. Sí, además de estar, espérate. ¿Tú eres? ¿Y ahí? Ah, eh, hace mucho que no nos vemos. Lo siento mucho. No parece que solo haya pasado una semana. Sí, una semana. Y ya estaba súper ansioso. O si hubiera pasado como meses o algo así. Desde que se acabó el Fútbol Frontier. Ya parece que ha pasado mucho más tiempo. Sí. No sé cómo fluye el tiempo con Mark, pero, bueno. Seguramente has estado entrenándote en tu tiempo libre. Por supuesto, ahora soy hasta más rápido que tú, Nathan. Jaja, cállate. Ya lo veremos. Yo también he estado entrenando, ¿sabes? Y yo. ¿Y tú eres? Ok. Ah, parece que todos hemos estado haciendo lo mismo. Como, jaja, yo también. Mírenme, jaja. Por favor. Yo estoy ejercitando la fuerza muscular. Porque el estómago es un músculo, ¿no? No. A todos se le quedan viendo así como que, en serio. Bye. ¿En algún momento dónde está Axel? Ah, iba a ver a su hermana al hospital. Dijo que después vendría. Por lo visto, ha estado visitando a Julia todos los días desde que se acabó el Fútbol Frontier. Siente devoción por ella. Ah, ya. Sí, no me cuentes la vida de él. Ah, creo que Bobby y Eric han ido a Kilwood a ver a un viejo amigo. Sí, Malcolm, el de en medio. Sí, otro chiste que ya había dicho muchas veces. Creo que lo hemos conocido en América. O sea, muchos chistes que en su momento me parecieron graciosos y ahorita que los digo, digo, no manches, ¿por qué me relajé en ti? Bueno, ya. Bien, entonces vamos a entrenar para dejarlos con la boca abierta cuando vuelvan de ahí. Eh, ha, el bueno de Mark nunca cambiará. Eso también lo dijo Nelly. Bueno, ahora estoy tan acostumbrado al entrenamiento intensivo que de alguna manera me resulta relajante. Ah, sé a lo que te refieres. El Fútbol Frontier fue duro. Súper duro. Re duro. Extrema, la moquia. Perdón. Oh, recuerdos del pasado. De una semana. No sé, tampoco mucho. Oh, el trofeo que probó. Bueno, también, bueno, este chiste solo lo dije cuando lo volví a grabar por segunda vez. De que yo nunca había conseguido... Bueno, ni es chiste, no, es un comentario. Yo nunca había conseguido un trofeo, nunca he ganado un trofeo. Lo único que tengo es un reconocimiento por promedio de la primaria, o sea, y de hace como mil años. Somos el equipo más grande de Japón. Estoy tan contento, debo de estar soñando. Sniff. Sniff. Para ayudar ya que no es un sueño, es real. Es más, podemos coger nosotros el trofeo también. Toma. Ahí, ahí, el buen compañerismo. Uh. Ahí está. Lo pasa. Pásala si no te embarazas. Vaya. Oh, cómo mola. Uh. Oh, jejeje. Mira cómo pesa. Es el peso de la victoria. Gran frase. De un personaje que fue muy desaprovechado, pero bueno. Eh, no dejes que se caiga. Ya, ya. No soy tan estúpido. Uh. Ah. No, no sé qué está pasando ahí, pero ok. Au. Ah, ven aquí pedazo de... Lo siento, Kevin. Ah. Y lo fue a matar. Bye. Fue la última vez que vimos a Jack. Bien hecho, hermanito. Gracias, cielita. Bien. Joder, mejor que lo repito. Menudo chiste, peor. Cuando empezamos, solo teníamos siete jugadores. ¿Quién iba a pensar que ganaríamos el fútbol de Frontier? Nadie. Ah, sobre todo a cierta gente que no paraba de cachondearse de nosotros y decir que iban a cerrar el club. Ah, pues yo no sé quién es. Ah, uh. Y ahí se va. Uh. Eh. Jeje. Yo no había dicho nada en todo el día. Raymond. Hay que seguir jugando al fútbol. Sí. Y ahí, pues, qué emoción, ¿no? Pero ahora, ¿qué iban a aspirar? En teoría, pues, ya ganaron el campeonato. Aparte de lo del mundial, ya no había nada más. Si no hubiera habido lo de los alienígenas, pues, ¿qué iban a hacer? ¿Jugar pachangas hasta la muerte? Ok. Ya me lo imaginaba que te encontraría aquí. Axel, ya veo que has empezado a entrenar por tu cuenta. Eh, no. No tiene balón. Ah, bueno. Desde que ganamos, no hemos tenido tiempo de entrenar junto a tantas entrevistas. Y fotos y todo eso. El influencer, le decían. Aquí he empezado a jugar otra vez. Es como si me faltara algo. El balón. No lo tienes, Mark. Está entrenando con el aire. No esperaba menos de ti, Mark. El retraso. Wow. Oye, Axel. Quería hablar contigo. Si no fuera por ti, nunca habríamos ganado el torneo. De hecho. De hecho, eh. Obviamente. Obviamente por Axel. Soy yo el que debería darte las gracias. Tú y el resto del equipo me habéis ayudado a darme cuenta de que no debía dejar el fútbol. Ah, claro. Jeje. Jeje. Nadie se ve así, pero bueno. Jeje. Es como... Ah, qué divertido. Ja, ja, ja. Por las comas, perdón. Cambiando de tema. Que el desfile de la victoria fue increíble. Toda la ciudad animándonos y aclamándonos. Como el 9-1-11. Se me hacía un poco raro. Como si fueran dioses. Digo que... Sí, aún falta mucho para llegar al nivel de los veteranos. Pero... Sí. Así que... Entonces vamos a escribir nuestra propia leyenda Axel. Seguimos el próximo Inazuma Eleven. Si nos apoyamos los unos a los otros, lo conseguiremos. Mark, tiene razón. Vamos a hacerlo. Está nada mal. Uh. Me gusta más el término Inazuma Eleven. Y que aquí en esta versión lo hayan tomado Inazuma Eleven. Porque... Después de dejarnos la vida, nos convertimos en el mejor equipo de todo el país. Porque en Latinoamérica es... Súper 11. Y entonces... No sé, el mejor término del mundo. Pero bueno. Es lo que tenemos aquí en Latinoamérica. No más. Te tengo que ganar yo. Mi tema de conversación es mi video. Ok, ya se acabó. Lele, es que estoy diciendo algo. No puedo hablar si oigo voces aquí. O sea, mi cerebro le da la embolia y no puedo. A ver. Eh, me acabo de dar cuenta de que Silvia y Celia no están aquí. Celia dijo que iba... Que se iba a adelantar porque quería ordenar el club de fútbol un poco. Ajá. Eh, mira, ¿quién viene por ahí? Wow, mi dedo. Digo, ¿qué? Wow. Eh, qué culo. No me invitaron. Digo, ¿qué? No. Ahora. Buenos días, Silvia. Uh, no la invitan. Como en esta versión se supone que... Bueno, yo jugué la versión Ventisca. Nunca he jugado la versión Tormenta de Fuego. Básicamente son unas pocas diferencias. Pero en la versión Ventisca Eterna empezabas... O sea, te topabas con Silvia. Y en esta versión te topas con Nelly. Así que, bueno. Bueno, supongo que ya tengo que... Que no tengo que advertirlo. De que no os paséis con vuestro entrenamiento en el primer día. Pero supongo que no tiene mucho sentido sugerir que no lo... Ah, no sé qué estoy leyendo ahora, pero bueno. Efectivamente tenemos que esforzarnos al máximo desde el primer día de entrenamiento. O sea, Silvia llegó nada más para que la leyera mal. O sea, el pro... Bueno, vamos a pasar a quién nos enfrentaremos en el próximo partido. Ja, 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 ja. Uh, ya. Supongo que lo que quieres decir es que nunca sé qué será. No, literalmente no sé qué digo. ¿Por qué lo mal a Silvia? De acuerdo al equipo, hay que seguir apuntando alto e ir al campeonato mundial. Wow. Ah, un balazo. Un plomazo. Espera, ¿no hice algo? Eh, no. Uh. Uh. Oh, mira el cielo. Es azul. Lol. El meteorito que tiene forma de balón. No, son tres, ¿no? No, espérate. Me acabo de dar cuenta que... Tiene forma... Yo pensé que tenía forma de balón. Eran tres puntitos. Y eso tiene más sentido por lo que va a pasar después. ¿Qué será? Una estrella fugaz. Y te llaman en listo a ti, eh. Ah, es toda la del día. ¿Qué va? Sí, además es demasiado oscuro para ser una estrella. Espera un segundo. Soy yo. Esa cosa se está acercando. ¿Pero qué viene hacia aquí? Ah. Ah. Eh, repito. Eh, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Parece que iba hacia... Oh, no. El Instituto Raimond. ¿Cómo? ¿Qué acabas de decir? El Instituto Raimond. Eh, Celia. Celia está en el Instituto. Sí, Celia. Ok, ya valiendo. Valiendo shishis de golondrina. Eh. Bueno. Ah, más. Tenemos que ir para allá ahora mismo. Venga y quedarnos prisa. Esa frase... ¿Por qué? ¿Por qué la sigo diciendo? A ver. Mientras tanto en el hospital se acercan al Instituto Raimond. Uh. Ok, aquí viene una escena... Que me da mucha risa. Pero no sé por qué. Porque es una escena emotiva. O sea, en sí la escena no me da risa. Lo que me da risa es el... Una cosa que ahorita les digo. Y algo que viene después. ¿Por qué me da risa? Dios, ya despertó Julia. No sé, es que... Bueno, hay dos cosas que me dan risa de esta escena. La voz de Axel. No porque sea mala. Sino porque siento que habla como... Con susurros así súper bajo. Como si fueran de esos videos en donde... Tienen el micrófono con el alto volumen. Y están comiendo y se oye lo que comen. Más o menos. Así. Así más o menos. Y luego, aparte... Porque Julia en el... Pues en la imagen, en el sprite que tiene... Aquí en el juego. Se ve como aplastada. Por algún motivo. Pero... Bueno, ya. Después se me da risa. Pero ya. Ahora. Lo he conseguido, Julia. Hemos ganado. Somos el mejor equipo de fútbol de Japón. Ya lo sé. Podría abrir tu voz. Siempre has estado conmigo, Axel. Gracias. Guau. Doctor. Es increíble. Sí, se cudo y no hicimos nada. Parece que tu hermana está bien. Ah, qué bueno. Es casi un milagro. Entonces, Julia va a... Parece que va a recuperarse totalmente. Sí. Ya no tienes por qué preocuparte por ella. Gracias. Muchas gracias, doctor. Julia. Qué alivio. Ok. Ya vienen los plomazos. Ay, Dios. ¿Qué ha sido eso? Julia. ¿Estás bien? ¿Qué ha sido ese ruido? Que sí parece que está hablando así. No sé por qué. Nada sospechoso. Ahora ya nos podemos mover. Ok. ¿Qué ha sido eso? Ve al Instituto Raimund. Y luego ya no sé si supieron de que... Bueno, cambiando el tema. Pero en cierto modo sigue siendo del tema. Que retrasaron a Sumo Elevenades otra vez. Así que... Tercer retraso del juego. Muchos problemas, Celia. ¿Retrasaron el juego? ¿Qué pan son? Ay, Dios. ¿Retrasaron el juego? Ok. Perdón. Perdón. ¿Qué ha pasado aquí? Los alienígenas. Y no llegaban bailando. Episodio 1. El Raimund en ruinas. Uy, el Raimund. No sé. Ese sería mi sueño de niño. Que estuvieran en mi escuela. Para no ir a la escuela. Pero para los padres, pues, digo, ya pagaron la colegiatura y todo. Pues, eh... Les da un paro cabrilla con ellos. Eh... ¿Qué demonios son? What? O sea, ahí se veían cuatro. Pero ahorita se veían tres. O sea, uno llegó de la nada. Un momento. Hola. Eh... ¿De qué va esto? Déjanos pasar. Eh, Mark. No sé si te has dado cuenta de que podemos rodearlos. O irnos por un lado, ¿no? Pop, ¿eres tú? ¿Lo conoces, Nathan? Sí, éramos amigos en el club de atletismo. ¿Qué está pasando aquí? Oh, no. Aquí hay algo raro. Actúan de una forma extraña. Es como si... Como si los controla a otra persona. Ja, ja, ja. El equipo de fútbol del Raimund. Nos estamos esperando. ¿Qué? Eh... ¿Por qué molestarnos los amos? Nosotros podemos encargarnos de estos idiotas. Oye, calmado. ¿Por qué recurrimos a insultos? O sea, yo también puedo insultar. Para que sepan. Tonto. Menso. Bueno, vale. Y... A ver, vamos a jugar. En el partido que hice en el otro video. Ellos se metieron a autogol. Así que espero que hagan lo mismo, por favor. Ahí va. Ok. Se hace que incluso... Sin... Sin usar super técnico. No sé. Es que es de fuego. Me lo voy a jugar. A ver, volea. Digo, somos los campeones, ¿no? No, no. Que muy, muy. Malizón se fue a la... Ah, la tapó. Oye, ¿no? Es una falta de respeto. A ver. Vamos, Nathan. Va a ser la... La pro. Aceptar. Ahí está. Vea, chilena. Tiene que hacer un gol. Ahí está. Buena. Buenísima. Ahí está. A mí, Nathan. Que yo... Ah, Nathan. Nathan en el primer juego lo usaba de delantero. Por alguna razón. Pero bueno. Wow. Ok. Se nos desnivelen. Fácil de momento. Aunque me voy a quedar mejor con la... Cuando les metí a autobol. Bueno, ellos se metieron a autobol. ¿Cómo es que nos retan a jugar una pachanga? Si ni siquiera son un equipo en condiciones. ¿Qué te está pasando, Bob? No me reconoces. Somos amigos. ¿No lo recuerdas? Amigos. Ja. No me hagas reír. Muy pronto tendremos tanto poder que los gusanos como vosotros. Ah. Oh, eh. ¿Qué está pasando? Las convulsiones, eh. Ah, ah. Ah, y se van. Eh, espera. ¿Qué está pasando aquí? Ok, ahí están estos tipos. Espero que hayan disfrutado del recibimiento que os hemos preparado. Ah, sí. Súper duro. ¿Es tan fácil dominar las mentes de los débiles? ¿A qué te refieres con eso de dominar? ¿Qué les has hecho? Eh, quemarse a un lado porque lo van a controlar. Eh, ¿quién les responde? No podemos malgastar el tiempo ni energía hablando con gente como vosotros. Además, este partido ya lo hemos ganado. No vieron que yo gané. Espera. Ah, va. Son Goku. Ah, dale. Son Goku, literal. Bueno. Eh, han desaparecido. Ah, ¿habéis visto eso? No, no estoy alucinando otra vez. Oh, oh. Oh, oh. Eh, mira eso, Mark. Los veteranos. Uy. Uf. Uf. Eh, señor Sweet. Eh, se ha hecho daño, ¿está bien? Señor Iceman, señor Builder y los demás. ¿Cómo se encuentran? No me lo puedo creer. Si los veteranos de Inazuma han acabado en este estado, no quieren imaginarme qué estaba pasando. ¿Qué hemos hecho? ¿Los hemos dejado? Bueno, lo siento, no pudimos proteger el instituto. El instituto. ¿Proteger el instituto? ¿De qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué llega el director muriéndose? Uf. Señor Firewall. Es como un fantasma se animó de las piernas ni nada. ¿Está usted bien? No. Ah, alienígenas. ¿Qué ha dicho alienígenas? Así es, nos han atacado unos extraterrestres del espacio. Pues sí. Ok, ahí va la escena de muertes en el anime. Uf. Yo digo que al mínimo murieron miles de personas aquí porque, o sea, es una escuela. Me están diciendo que no había nadie dentro de los edificios. O sea, nadie. Y sí, digamos, por el caso del no hubiera nadie adentro de los edificios. Afuera, o sea, vean los escombros. Una piedra te cae en la cabeza y te mata. Y es que no están caiendo ahí nomás. O sea, se ve que se esparcían las negras piedras esas. Y aquí también hay algo que no entiendo. Se supone que estos alienígenas los retaban a un partido y luego destruían el instituto, ¿no? Entonces aquí ya esta escena es después de cuando pelearon con los veteranos o antes. Hemos recorrido miles de años, Luz, para venir a vuestro mundo desde el lejano planeta Alyos. Porque aquí se están presentando. Queremos demostrar nuestro poder de acuerdo con el sistema imperante en vuestro insignificante planeta. Y ese sistema es... ¡El fútbol! Sí, mamón. En el fútbol, dos contendientes se enfrentan. Y uno de los dos acaba siendo el vencedor. A aquellos que conocen el fútbol, les decimos si no podéis derrotarnos en un partido. El planeta Tierra en su totalidad dejará de existir para siempre. No puede ser. ¿Se puede saber quién demonios sois? ¿Que quiénes somos, dices? Muy bien. Si lo que queréis es un nombre, podéis llamarnos... La Academia Alyos. No lo haces dramático, señor. Llegaron los alienígenas. Así están las cosas armando. Increíble. Entonces los extraterrestres existen. ¡Lo sabía! Y Nathan Ayua. Oh no, es terrible. No sé si podré soportarlo. Tengo que ir al baño. No, rompió la tensión, como siempre. ¿Sabes dónde está mi padre? Sí, os está esperando en un lugar secreto. Sí, seguidme. Es que está muy raro esto. Oh no, mira. La entrada al centro de entrenamiento Centella está bloqueada por los escombros. ¿Me está diciendo que el presidente está ahí atrapado? No. Mark, ¿qué hace? Lo alce le rompió la espalda. Obviamente eso no iba a funcionar. Esta era la única manera de bajar ahí. ¿Qué hacemos ahora? Mark, mira cómo han dejado a los alienígenas en el instituto. Si ya no han arrancado cascotes, tan grandes como estos, cascotes, tal vez encontremos algún agujero por el que podamos bajar hasta ahí. Claro, a los estudiantes los evacuaron a una zona que hay al oeste, cerca de la caseta del club de fútbol. Antes de nada, igual deberíamos ir ahí y preguntar si alguno de ellos sabe algo. De acuerdo, señor. Buena idea. Vamos todos. Espérame. No me de... O sea, voy con ustedes. Claro, claro, sin problema. Señor Firewheel no estaba pensando en salir por patas y esconderse en el centro de entrenamiento, ¿verdad? Eh, no, pero ¿qué estás diciendo? Solo quiero convocar al presidente si está bien. Vale, vale. Ajá. Ya, vámonos. Espero que el club siga en pie. Eh, yo también. Según yo, no. Pero bueno. ¿Se vale tener esperanzas y sueños? Ok, ya nos podemos mover. Vamos a dejar el episodio por aquí porque llevamos bastante tiempo. Ah, eh... Pues sí, fue un episodio bastante raro, pero ya el siguiente, ahora sí ya no lo he grabado 20 veces, así que ya lo voy a poder disfrutar un poco más. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos veríamos en dos días, porque esta serie va a ser cada dos días, con un nuevo episodio de la serie de Inazuma. Así que bueno, nos vemos. Adiós.